¿Qué vamos a hacer si nos toca ser gobierno? Y la verdad que estamos todo el mundo muy entusiasmado y ya definimos como cuatro grandes áreas de básicamente lo que es todo comunidad que ahí incluimos lo que para nosotros es muy importante que es el tema de educación, educación municipal, jardines maternales Digamos lo que sería área de desarrollo humano como lo vemos hoy Exactamente, nosotros le pusimos un nombre un poco más amplio todavía que es el tema de comunidad que incluye todo, salud, educación, tercera edad cultura, turismo, deporte, que además nosotros lo vemos como toda una cosa que está integrada, salud, educación, digamos, cultura Para nosotros todo tiene que ver con todo porque ahí hay un enorme potencial para trabajar en lo social Después todo lo que son servicios públicos, tuvimos la colaboración, la participación y alguien que nos va a ayudar mucho porque es parte de la historia viviente de Trenquelauken que es Miguel Morali, que fue el gran gestor de los servicios públicos en la época del doctor Barracha Después vamos a trabajar todo lo que es gestión Creemos que hay muchas cosas para mejorar en Trenquelauken en cuanto a la gestión interna del municipio Creemos que debe crearse un centro de costos, por ejemplo Trabajar muy fuerte en que cada cosa que hace el municipio sea valorizado y que valga lo justo Hay muchas cosas que el municipio tiene que optimizar ahí La tercera es todo lo que tiene que ver con infraestructura Hay todo lo que es obra pública, obras municipales, ampliación urbana que también hay que establecer prioridades, muchas Vemos la gestión como una integración Hoy lo que quizás vemos, la gente percibe es como cierta desincronización entre las áreas municipales Nosotros creemos que eso hay que aceitarlo, que es un engranaje que tiene que funcionar a la perfección y todas las áreas tienen que relacionarse con todas para poder establecer prioridades de gobierno ¡Gracias!